Las palabras mágicas son para la estrella, el testimonio de voto en las gracias. Muchas gracias por la gente, muchas gracias por tu ayuda. Así lo agradezco todo con amor. ¡Por favor! ¡Gracias! Las palabras mágicas son para la estrella, como de hoy en vivo, buenos días. ¡Buenos días papi y mami! ¡Buenos días tú! Así lo agradezco todo con amor. ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Buenos días! Las palabras mágicas son para la estrella, como de hoy en vivo, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así lo agradezco todo con amor. ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Las palabras mágicas son para la estrella, ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Es que te puede cantar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así lo agradezco todo con amor.